En momentos de soledad, cuando sientas que no vas más Yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré No me infundan en ti temor, con tus palabras no puedas ya Mira al cielo y escucharás una voz de amistad En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo soy tu amigo Si te inunda la oscuridad, mira mi luz encendida está Hijo mío te guardaré, con mi amor te sostendré Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano extendida está Hijo mío yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardador En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo estoy contigo En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice No temas, yo soy contigo No temas, yo soy cuento Pero noaf, en todo, en medio del dolor, se escucha una voz que dice No temas, yo soy cuento En medio del dolor, en medio del sufrir, se encuentra una voz que dice En medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, no temas, en medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir se escucha una voz que dice no temas, yo soy tu amigo. Gracias. 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 Gracias.